Música Por tabaco a Gibraltar Ay, a Román se va por gula Por tabaco a Gibraltar Ay, por manzanilla a Sanlúcar Ay, a Caíceje, me va a gozar Ay, por manzanilla a Sanlúcar Ay, a Caíceje, me va a gozar Eres guapa y morena, te llaman Carmen Y traigo los papeles para casarme Que la licencia de Roma la traigo escrita Ay, que a esta niña la quiero desde chiquita A mí me gusta el talento, el patraco y la harana El patraco y la harana, a mí me gusta el talento Ode, 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 a mí me gusta el talento El patraco y la harana, a mí me gusta el talento El patraco y la harana, a mí no me puedo matar Ode, 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 y no me puedo matar Cuando el tuyo me irá Me encanta como te sientes, me daña como te sientes y llega a lo más profundo, es la Sevilla en la cueva y con la mejora del mundo. Para cantar Sevillana lo único que hace falta, lo único que hace falta para cantar Sevillana, olé, 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 para cantar Sevillana lo único que hace falta, lo único que hace falta es decirse muy Sevillano, olé, 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 el chiste muy Sevillano y se va por la bataña. Se canta como presente, se baila como presente, y llega a lo más profundo, es la Sevilla en la cueva. ¡Bravo! Desde la prima al bordeón, se rajea la guitarra. Se rajea la guitarra, desde la prima al bordeón, olé, 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 desde la prima al bordeón, se rajea la guitarra. Se rajea la guitarra, y para darse el sabor, olé, 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 y para partir el sabor, se acompaña con la palma. Se canta como presente, se baila como presente, y llega a lo más profundo, es la Sevilla en la cueva, y ya va la guitarra. ¡Gracias! 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 ¡Bravo!